Música Bueno, después de hacer este balance de lo que puede ser el partido hoy a la tarde en Limogos del Basconia, que por cierto nos hemos visto salir hace muy poquito desde aquí, desde donde estamos ubicados, donde tenemos el set montados en el Gran Hotel de Acua, y bueno pues entendemos que es un encuentro que además se antoja como bien ha dicho mi compañero, importante el resultado hoy en Limogos, entendemos que es un partido complicado pero que hay que ganar. Bueno, pero dicho esto, que el partido será la tarde, vamos a, como todos los jueves, tertulia. Hoy últimamente las tertulias las mermamos, siempre se nos cae alguien de la tarde, cuando no es uno es otro, pero bueno, hoy Nerea Galvez, según nos buenos días, ¿qué tal estamos? Según nos, muy bien. Viene Fernanda de Landa, ¿qué tal estás? Según nos, muy bien. Buenos días. Buenos días. ¿Todo bien? ¿Qué? ¿La semana bien? ¿A ver si no fue bien? Bueno, durita. Sí, yo te decía, porque tú vienes como de embalmada, pero así como de gaupasa casi. Trabajar de noche es un poco, pero bueno, sobrevivimos, que no es poco. Que no es poco, que no es poco. Bueno, que digo que hoy nuestra amiga y queridísima, contortulia, Begoña Conde, no está con nosotros, porque ustedes laborales también, evidentemente, pero bueno, es que... La echaremos de menos. Bueno, a ver, a ver si te echamos de menos de verdad. Es broma, te vamos a echar de menos, sí o sí, seguro. Bueno, ya te echamos de menos. Yo os proponía dos temas, dos temas que los dos me parecen dos temas importantes para la ciudad. Uno está en pleno debate. Estamos viendo, de hecho, a mi invitada, a Nerea Mergoza, le he preguntado al respecto de ese acuerdo, de ese principio de acuerdo que tienen, o por lo menos esas conversaciones que han tenido, que ya han tenido Mercadona con el Colegio de Maranistas, y luego esa petición del propio Colegio hacia el Ayuntamiento para poder recalificar los terrenos donde está el campo de fútbol, evidentemente, la parte de abajo, evidentemente, para que se instale allí en Mercadona, justo en el centro de la ciudad, prácticamente. Yo le he preguntado si eso es una apuesta por el comercio local. Es decir, porque en el fondo, a mí me hace mucha gracia que estamos escuchando a los partidos hablar, una apuesta por el comercio local, comercio local, comercio local, y luego resulta que tienen dudas, a algunos partidos les surgen las dudas con respecto de recalificar o no, pues porque hay un colegio que tiene ciertos intereses, ¿no? Ah, entonces ya, como hay un interés económico, hay, parece como que el resto de la ciudad, o el resto, en este caso, los comerciantes, ya, bueno, no sé, bueno, es uno de los temas que les propongo. Mire. Bueno, yo creo que es un tema interesante, desde luego, a ver, el Colegio de Maranistas creo que, según tengo entendido, manda una carta a los padres explicándoles un poco el proyecto que tienen y la necesidad que hay de que ese colegio, bueno, pues ampliar la oferta docente y, bueno, pues ese tema que tiene también ampliar los campos que tiene de fútbol, tiene un campo de fútbol de arena, que cuando llueve es una porquería, y quiere hacer un campo de hierba artificial grande y, bueno, pues en condiciones. ¿Con qué problemas nos encontramos? Bueno, problemas porque para ello, primero, tiene dos espacios que están, son dos edificios que están catalogados, con lo cual es el primer escollo, ¿no? Un edificio catalogado, bueno, es casi casi intocable, ¿no? Tiene unas particularidades muy especiales. Y, por otro lado, por otro lado, estamos hablando de que realmente están intentando hacer, bueno, pues una… vamos a ver si me sale gratis la obra a cuenta de… Yo creo que, bueno, es necesario también hacer una recalificación en el plan general y las modificaciones en el plan general tienen que estar sujetas a una justificación social, una justificación seria. Yo no sé si en este caso se puede considerar el colocar debajo un centro comercial o que Mercadona se instale abajo una justificación para una modificación del plan general, ¿no? Yo entiendo que el colegio piense, bueno, pues su tema económico y diga, bueno, a ver, si yo planto debajo en Mercadona, con lo que saco puedo hacer la obra y quedamos en tablas. Claro, pero luego aquí hay que ver los inconvenientes que va a suponer colocar ese Mercadona. Primero, un inconveniente de tráfico, o sea, si esa calle ya es un cisco de tráfico, las entradas y salidas de colegios, que hay hasta triples filas, si encima le colocamos un centro comercial, un Mercadona en este caso, con la entrada y salida que tiene que haber de camiones de logística que descargan, que cargan, con la gente que va a hacer la compra, que normalmente a esos centros comerciales vas con el coche porque tienes que hacer una compra grande, independientemente de que tenga un parking, que por cierto, ya hay un parking enfrente, el parking de la catedral, un parking estupendo, que yo no sé si está cubierto siempre las plazas al 100%, pero que es un parking interesante, ¿no?, a tener en cuenta dentro de lo que es la propia ciudad. Y por otro lado, yo creo que el colocar un Mercadona ahí sería un jaque mate al comercio local. Bueno, la calle Gorbea, que tiene un comercio, yo creo que interesante, ¿no?, que además apuestan, tienen muchas actividades y está muy próxima, ¿no?, y otro tipo de comercios que están cercanos y próximos, entonces, bueno, yo creo que sería un tema para pensarlo, repensarlo y darle muchas vueltas, o sea, yo creo que es, que es... Repito, pero comercio local, yo cuando hablan de esto, yo no veo ya... No ves apuesta por el comercio local, claro, con un centro comercial grande... Es lo que me preocupa, es que además instalarse Mercadona en el centro de la ciudad, que además ellos dicen que, bueno, que no están muy avanzadas las conversaciones, no están muy avanzadas, pero sí que es verdad que ellos, como objetivo, quieren instalarse en el centro de la ciudad, eso lo tienen claro, no sabemos dónde, esta es una opción que se ha barajado, no es mala opción y por eso, de hecho, se acenden todas las alarmas porque Marinistas pide al ayuntamiento que a ver cómo es cuál es la situación, en el informe y manifiesta, hace alusión claventa a estas conversaciones con Mercadona, pero sí que es verdad que de alguna forma nos encontramos que en cualquier sitio del centro de la ciudad, Mercadona se va a instalar, eso está claro, pero sí que es verdad, vuelvo a decir, y es mi caballo de batalla. ¿Y el comercio local qué? ¿Qué pasa con el comercio local? Yo entiendo, entiendo la posición de Marianistas que quiere arreglar las instalaciones, esto además, quiero decir, que no es la primera vez que un colegio privado, estoy recordando ahora mismo en Santander, en los salesianos, por ejemplo, en pleno centro de la ciudad, lo que hicieron fue instalar un parking subterráneo y con el dinero que sacaron del pelotazo urbanístico, pues arreglaron las instalaciones del colegio, que no es nada nuevo, se puede entender esas necesidades, pero claro, ya mezclar unas necesidades muy particulares de un centro escolar, en este caso, con todas las sinergias que va, con todo lo que va a suceder, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo, o sea, el comercio local, pues se va a ver, se va a ver muy afectado, pero a mí sí me gustaría que esto sirviese, nos sirviese a todos de reflexión, porque Mercadona ahora su afán es instalarse en el centro de la ciudad, pero ¿qué vamos a hacer los demás? Si se instala Mercadona, ¿qué vamos a hacer? Porque cada vez decimos, no hay una apuesta por el comercio local, claro, pero es que luego caemos todos en la trampa de ir a las grandes superficies... Nerea, pero por eso, a ver, Nerea, pero eso no es una trampa, es que eso es el... Vamos a ver, al final, ¿de qué estamos hablando? Efectivamente, estamos hablando de Mercadona es una gran superficie, y esa gran superficie tiene unos objetivos económicos y sociales, que también podemos hablar de ellos, pero sí que es verdad que Mercadona se instala en el centro de la ciudad, porque está claro que sabe que el ciudadano va a ir a precio, entonces si va a ir a precio, ellos pueden competir porque compran cantidades ingentes de un producto determinado, y tú, comerse de arriba, que tienes el mismo producto, es imposible competir en precio porque no tienes las condiciones que tienen ellos. Entonces, o sea, ¿cómo es? Claro, a ver, y yo no estoy... Yo me confieso que yo también hago compra en grandes superficies, pero también mimo el pequeño comercio. Claro, pero es que quería acabar diciendo que tú lo que quieres hacer es trasladar ese problema al ciudadano. No, no es trasladarlo, pero es compartirlo, ¿eh? No, socializar no. Aquí no socializamos, porque tú lo que quieres es trasladarle el problema al ciudadano y diciéndole, hay que ser responsable, hombre, que se instale, y luego ha sido el responsable de una compra allí. No, 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 no estoy diciendo que se instale, ¿eh? No, no, bueno, que instale, que ante una gran superficie lo que tú dices es que el responsable del consumo es el propio ciudadano, pero hombre... Que también, entonces, que yo entiendo que ahora mismo se hayan disparado todas las alarmas, me parece además responsable que hay grupos en el ayuntamiento que están diciendo, oiga, no vamos a cambiar el plan general para favorecer esto, hay grupos que ya están posicionados clarísimamente en contra de esto, precisamente pensando en el comercio local. Bueno, y no sé si el partido de gobierno se lo estaba planteando todavía. No, 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 ellos van a técnicos, lo que digan técnicos, valorarán en función de lo que les digan los técnicos, pero ya los técnicos han dicho que es bastante complejo, bastante difícil recalificar esto. Y luego, a ver, hemos hablado con Erea Bergosa también del tema del plan de ordenación. El plan general hay que tocarlo cuatro años, llevamos más de ocho años, creo, sin tocarlo. Y bueno, yo creo que... ¿Pero para qué? O sea, pero tocarlo para qué, ¿no? No, no, tocarlo para un bien social. La justificación tiene que ser muy justificada, esto no es un bien social. Para algo que sea... No es una justificación social. Claro, que vaya a permitir avanzar y que vaya a permitir una mejora a todos los niveles, ¿no? Es que... No solo una mejora, en este caso, para la economía de Mercadona y para la economía, en este caso, de Marianistas. Que es verdad que se entiende que ellos han intentado buscar una vía de solución económica, pero yo creo que no hay que mezclar, en este caso, me vais a permitir, churras con verinas. Es decir, los intereses económicos particulares con los intereses del bien general y del interés general de la ciudad. Yo creo que tenemos que hacer una apuesta seria y clara en esta ciudad por el comercio pequeño, el comercio local, el comercio de barrio, independientemente de estas grandes superficies a las que todos tenemos que confesar que vamos de vez en cuando. Sobre todo esa intendencia que compras ahí, lo grande, como digo yo, la intendencia, esa de productos de limpieza, todo ese tipo de cosas. Pero luego hay que ir a la carnicería pequeña, a la pescadería, que te limpian el pescado con un primor y un cariño, a la panadería. Y no solo con un primor. Y le conoces, sabes lo que quieres, lo que llevas, lo que necesitas. La calidad del producto en el pequeño comercio no tiene nada que ver con la calidad del producto y el trato al producto en las grandes superficies. Y lo siento en el alma, pero comprar un pescado en cualquier gran superficie, por muy barato que esté, a comprarlo en la pescadería, yo tengo la pescadería a lo de casa, la calidad, ya es la calidad, ya no es ni el tratamiento que le dan que es fabuloso. Y la sonrisa y la conversación que tienen y que encima normalmente suelo aprender a alguna receta estupenda. O sea, eso vaya por descontado. Pero aparte es la calidad. Es la calidad del producto. Entonces, el respeto a la sostenibilidad, el respeto a cómo se trata, pues eso, nos estamos quejando de que se están esquilmando los mares. Jolín, pues vayamos a ese mercado de proximidad que lo respeta. Porque respeta, tiene unas reglas y tiene unas líneas rojas que no las superan. Entonces, el hacer barrio y el hacer esa cohesión entre los propios vecinos. Tú te ves a la señora mayor, oye, baja y me coge. O sea, esa cohesión en el barrio, ese conocerse entre el vecindario, si no va a llegar un momento, llega un momento en que hay barrios en que la gente no se conoce, se está perdiendo ese, no sé, ese socializarse, el estar juntos en el barrio, el conocerse. Ese es un punto que lo hace el pequeño comercio, ¿no? O la tienda donde vas siempre a comprar, pues a la panadería de todos los días. Ella ya sabe qué paña llevas tú, el que le gusta al chiquillo, el caramelo que le da a la cría que va con la madre. Eso es bonito, eso es importante. Y encontrarte con esa gente todos los días, ¿no? Y esos puestos de trabajo, cuidado. Claro, que a mí cuando de repente cierra un comercio dices... Una pena, sí. Oye, pero qué pena, qué pena. Da pena, da muchísima pena. Pero encontrarte con esa gente, ¿no? Y además, pues eso, que es eso, es el corazón, ¿no? El latir de relacionarnos. El centro comercial, en algunas cosas tenemos que verlo como algo práctico, porque como vivimos tan deprisa, tenemos tan poco tiempo... No, pero hay cosas que están muy bien comprarlas en el centro comercial, oye. Eso es. Como digo, pues vas cada 15 días o a la semana y haces esa compra de, bueno, de todas esas cosas. Hay determinadas cosas que sí. Qué bien, pero el resto, lo que te pones en la mesa, lo que te comes todos los días, eso que tenga ese punto de calidad, ese punto de placer. Pero, pero... La vida low cost... Sin ser perverso... Sí, sé perverso, sé perverso. No, sin ser, sin procurar, no lo va a ser. Pero sí que es verdad que a veces, y voy a decir un término que no lo suelo utilizarlo mucho, pero hoy lo voy a utilizar. Prostituimos a veces, y lo hacemos además, cuando hablamos del comercio, hablamos de las grandes superficies, hablamos de las trampas que nos hacemos. Es verdad, yo voy a la gran superficie, pero también compro en el pequeño comercio. Pero, ¿qué pasa? Que sí que es verdad que esto es una pescadilla que se muere la cola. Al final, todos somos humanos, nosotros tenemos nuestras cuentas a final de mes, y dices, pues mira, pues es que la pescadilla de aquí abajo me vende la merluza a X, y el supermercado me la vende a X. Sí, pero mira, igual la merluza que te la vende a X, pero si te vas al producto de temporada, que no te lo venden en la gran superficie, por ejemplo, el lirio. Yo he descubierto el lirio, baratísimo, oye, y pescado de calidad. Vale, pero es a lo que voy a ver. En el fondo, la situación es la que es. Es decir, tenemos una situación económica determinada, mucha gente no se puede permitir el lujo de pagar ciertos precios, y el comercio local, también es verdad, porque ellos tampoco vendrán dentro de sus números, no pueden, tampoco probablemente, poder ser... No pueden tirar los precios con una gran superficie, no pueden competir. Entonces, tú casi, casi, casi estás obligado, por eso decía, por eso iba, mi mensaje iba, vamos a pensar que efectivamente una gran superficie, evidentemente, lo que va a hacer es perjudicar al comercio local, de la zona y del centro, probablemente, y estamos hablando de que, bueno, pues efectivamente, que la situación en la que estamos moviendo no es muy fácil caer en este error, en esta trampa, o en esta situación, y que yo creo que, cuando menos, reflexionar y pensar. Mira. Pero todos, y ahora voy a hacer, a lo que habla de prostituir o no, un poco el mensaje es, al comercio pequeño, también hay que decirle que a veces hay que saber jugar a una apuesta, es decir, hay que hacer una apuesta clara por tu cliente, ¿no?, de barrio, en servicio, que ya no voy a producto a veces, a veces en servicio, porque os recuerdo que Victoria, es una de las ciudades en las que el trato del comercio, del comerciante al consumidor, pues no sale muy bien para muchas encuestas, es mi teoría, ¿eh? Tengo que decir que, a ver, quiero decir, que es todo, fíjate, son pequeños detalles, porque este detalle seguro que vosotros no lo habéis tenido en cuenta. Pero yo creo que está cambiando, que sí que se están dando cuenta, y el comercio pequeño... Yo he entrado a algunos comercios, yo he entrado hace poco a un comercio y no voy a decir a cuál, a hacer una compra, y no me marché, pues porque ya me tocaba, pero vi dos tratos, me iba a tocar a mí, y dije, pues me va a marchar. Que sí, yo ya me he marchado. No me apetece, no me apetece. Yo ya me he marchado, oye, a un comercio... Claro, pero no tienes por qué soportar eso, lo mismo que en una gran superficie tampoco lo soportas. Pero en otro pieza, lo cual es pertinencia del comerciante. Pero en otro pieza, tú vas a una gran superficie y hay una regla que es de oro, y es que el empleado, su jefe le ha dicho, eh, te duele la cabeza, da igual, la sonrisa, la oreja, la oreja... Pues yo el otro día estaba en una gran superficie, no voy a decir en cuál, y no he puesto una reclamación, pues porque tenía la letra muy pequeñita, muy pequeñita, muy pequeñita, pero de verdad, fue un trato, me sentí fatal, además se lo dije a la persona que me estaba atendiendo, que además, bueno, pues fue todo responsabilidad suya, le dije, me está pareciendo fatal lo que estás haciendo. Y no supo en ese momento ni decirme, oye, pues tiene razón, además es que tenía toda la razón. No me dijo nada, y me sentí de joven. Y era una gran superficie, o sea que... Yo creo que no vamos a generalizar, no vamos a generalizar, porque te encuentras en el pequeño comercio, pues el cardo borriquero, o la que esta mañana se ha levantado, o él, que se ha levantado con la vena cruzada, dices, madre mía, y la gran superficie. Pero yo creo que el pequeño comercio está aprendiendo. Yo creo que lo tengo que cuidar, ¿verdad? Está aprendiendo y está empezando a cuidar, no solamente las formas, sino la estética. Si no ves competir en el juicio, da servicio, da... Eso es, pero está aprendiendo poco a poco. Te tienes que distinguir en alguna otra cosa, tienes que hacer algo, o incluso pensar en cómo innovar. A ver, tampoco vamos todos al mismo al mismo. Y hay planes para esto, ¿verdad? Que las instituciones ofrecen muchos tipos de planes para ayudar al comercio local. Vamos a romper una lanza en su favor, yo creo que se están esforzando. No solamente en el trato, sino también en la estética de las tiendas. Miren, se tienen de orejas para que si nos están escuchando, que sepan... Sí. Bueno, pues que... Yo desde luego vamos... Hay algunos establecimientos, pues que sí, que aquí entre nosotros, da por saco entrar. Y entonces no entran. Aquí entre nosotros. Directamente. Entre nosotros todos. Entre nosotros. Y directamente, ¿qué hacemos? Pues no entramos. Ya. Pero hay otros... Jo, yo estoy pensando en mi pescadería. Yo ahora voy a una gran superficie y veo el pescado y me parecería una alta traición, de verdad, comprar pescado en otro sitio que no sea... Pues porque les veo el esfuerzo que hacen de la calidad, del mimo... Y saben lo que te gusta. No, no, hoy no te lleves esto. No te lleves esto. Llévate esto que está muy... Uy, esto te va a gustar a ti. Hoy he cogido esto con... Ponte... Yo cuando hago ese tipo de cosas... No sé, a mí eso me encanta. ¿Sabéis lo que me pasa cuando hago este tipo de comentarios sobre lo que te haces? Y dices, uy, ¿por qué no me lo he hecho? No, ¿por qué a mí no? ¿Y a quién se lo vas a meter? No, no, pero muchas veces es porque sabe el tipo de cómo te gusta. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. No, hoy sabe lo que te gusta. No, pero hay veces que vas y dices, oye, no te... Joder, qué poca variedad hay, ¿no? Sobre todo en pescado es... En pescado. No hay muchas pescaderías que tengan una gran variedad porque es complicado. Claro, pero ¿por qué no tienen variedad? Y me parece muy bien. Porque no se van a comprar la piscifactoría. Te traen el... El pescado es caro. Te traen el pescado de calidad y el pescado natural, el que sea pescado. Entonces es el pescado de temporada. Es volver a reconocer los productos de temporada. Y eso se conoce en el mercado local. El chicharro cuando es la época del chicharro. En la gran superficie te puedes encontrar cerezas todo el año. Te estás de Chile o... No, no es verdad. Que te las traen de no sé dónde. Y dices tú, pero a ver... A 12 euros el kilo... O sea, ¿qué me estás contando? Los pimientos... Los pimientos rojos. Oye, comprar una lata de pimientos, comprar una lata de espárragos, que sean de aquí al lado. Garajas de Sudáfrica. Te vienen todas de Perú, de China y de no sé dónde. Y dices tú, pero ¿cómo me puede venir? Y me puedes estar vendiendo todas las latas de espárragos y de pimientos que me vienen de Perú o de China. Teniendo una barra aquí. Cuando tenemos aquí al lado... Eso es. O sea... Productores. ¡Jolín! Productores locales. Vuelvo a repetir... Eso es lo que no puede ser. Eso es lo que estamos poniendo. Sector primario. Hay que potenciar. Sector primario. El relevo generacional. Eso es... A ver, claro. Es que eso es lo que hay que... Claro. Pero para eso también hay que abrir grandes espacios donde el pequeño productor, el pequeño agricultor, el pequeño productor de verdurita, de esto y lo otro, pueda tener su espacio no solamente para que los jueves venda en la plaza, sino todos los días. Y que sea realmente competitivo. Porque yo prefiero comprar, ahora que ha estallado todo lo de la carne y todo esto, no me extraña que haya productos que realmente sean cancerígenos, porque si tú te vas a la gran superficie y miras... Esas hamburguesas que parecen de plástico, ¡plaf! Esa carne que estará estupenda, pero tú te pones a mirar qué lleva y dices, caramba, yo me voy a la carnicería, como le digo a mi hija, a los colegas, que son los colegas que te venden la carne, que además ellos... Córtame ese trozo y pícame. Claro, eso, y lo ves. Y es carne. O sea, ¿qué lleva? Carne. No, lleva más. Carne, conservantes, colorantes... Pero claro, entonces eso, eso puedes tomarlo dos, tres y las veces que sean necesarias, o sea, las veces que te apetezca. Pero claro, lo que te meten envasado en 14 papelitos de plásticos, dices, ¿qué me estoy comiendo? Que sí. Pues eso. No, entonces, claro, está ahí. Bueno, productor, productor, directamente el productor y comercio local, ¿no? Y comercio local, y comercio local, y comercio local, todo local, ¿no? Hay que potenciar. Que por cierto, además, es verdad que hay un estudio, ¿eh? Lo digo así con la boca pequeña porque no me atrevo a decir el nombre del estudio, pero se me acusa que hay un estudio en el que sí que se habla de si consumiésemos más en el producto local, cuál sería la incidencia económica en el territorio de este, y además, los puestos de trabajo que se generarían, ¿eh? Y, Joseba, y no solo económica, sino también de salud, ¿eh? Sí, 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 hay un informe, no quiero mencionar el título porque me lo tengo aquí, le estoy dando vueltas a un cambio. Pero llevamos mucho tiempo trabajando ese tema y colectivos, sí, trabajando el tema de eso, de potencial producto local, producto kilómetro cero, en los colegios, en los hospitales, o sea, de manera que nuestros productores puedan, porque claro, hay que producir, pero luego hay que comercializar eso y volvemos a lo mismo, competir con esa grande superficie, pero claro, volvemos a esa calidad. De hecho, hay una parte de mi informe que llega a hablar del tema de la economía, perdón, de la ecología, de los productos ecológicos y habla, se hace el estudio de por qué, o se explica de por qué es tan caro el producto. Y se dice, bueno, que no es tan caro porque el consumidor, el consumidor final, no acaba de ver el producto, claro, y entonces sacar el producto ecológico es muy caro y por lo tanto a la venta tiene que ser caro. Entonces, ¿qué pasa? Pues que cuando haya más consumo probablemente sea más barato. Pero si te vas... El consumidor tenemos la culpa también en parte de la cadena. Comete tú unas manzanas del arbolito que la coges, ¿eh? Yo esta semana pasada he cogido las manzanas de mis árboles, unos arbolitos, unos frutales, y comete una manzana de una gran superficie. Es que no tiene nada que ver. O la fresa de la huerta y la fresa que compras en el cacharro usted de plástico. Vamos, no tiene nada que ver. Oye, y económicamente, voy a romper también una lanza por el pequeño comercio. Yo me voy a la frutería, que compro en una frutería, no voy a decir en cuál, me voy a la frutería y me voy a comprar el tomate de pera, que estamos ahora de temporada, ¿vale? Y lo estoy comprando últimamente a 0,79 el kilo. Vete a una gran superficie y del euro 50 no te baja. O sea, que, ¿dónde está tan bien? Económicamente, la fruta es de peor calidad y mucho más cara que en las fruterías que tienes más cerca de casa. Bueno, el Partido Socialista ha hecho una propuesta. Una propuesta hace poco con el tema de... Ha habido mucho debate con el tema de los ocupas o no ocupas, se recaleó, etcétera, etcétera. Se ha hablado mucho. Bueno, pues hay una propuesta de los socialistas, quiero decir el nombre, por no, Blanca de la Peña. Blanca de la Peña, sí, es la concejala del Partido Socialista. Y sí que es una propuesta que ya se hizo anteriormente. La institución nacionalista anteriormente, sí. Y que, bueno, pues como de alguna forma se recupera. Y sí que es verdad que la propuesta no es mala, pero ha generado debate. Porque en el fondo estamos hablando de equiparar a familias que se han metido en viviendas, han alquilado viviendas en situaciones precarias, económicas, muy difíciles, y a ellos nadie les ha ofrecido algo parecido. Y sin embargo parece que vamos a dar salida a un número de viviendas muy concretas, para gente muy concreta. Se hablaba. Diego, no sé, es un debate que planteo de si pote pronto... A ver, no es un debate nuevo. Se genera, no, 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 pero se genera... No, 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 no. Vuelve a generar la misma polémica, cojo tu término, la misma polémica que generó en su día. La misma. Veréis. Las desigualdades. Hace ya un par de legislaturas, en la legislatura de Juan José Ibarreche, ¿vale? Recuerdo que estaba el tripartito. Y que, bueno, pues en vivienda, ¿vale? Se, bueno, pues se puso en marcha el programa Visigune. En aquella época el programa Visigune lo que hacía era promocionar viviendas vacías, alquiler social, y lo que hacían era que el inquilino pagase la rehabilitación y luego eso se le iba descontando de, bueno, pues de lo que tenía que pagar de renta. O sea, eso existía. Cuando llegó el Partido Socialista al gobierno de Pachi López, retiró aquella propuesta, o sea, la quitó, quitó aquello, aquello que era positivo, que en el programa Visigune funcionaba estupendamente. Y en otros municipios está funcionando. Entonces, eso ha funcionado muy bien. Ahora, casualmente, quien quitó aquello, que lo eliminó porque le parecía que era muy costoso para las arcas públicas, que de verdad que era una muy buena propuesta y que funcionaba muy bien, bueno, pues ahora lo recuperan. Me parece muy bien que se recupere. Pero seamos conscientes también de que eso ha estado funcionando y ha funcionado bien. Entonces, ¿cómo se puede gestionar? Que el parque de vivienda vacío que hay ahora mismo, ¿cómo se puede gestionar? Habrá que mirar cómo se gestiona. Pero eso ha funcionado y ha funcionado bien. Ya ha estado puesto en marcha en toda Euskadi, incluida toda la lava. Además, hablamos de un parque de vivienda muy concreto, o sea, muy concreto y muy específico. Y yo creo que, bueno, no voy a decir que matamos dos pájaros de un tiro, pero sí que hay una parte que tenemos un parque de vivienda que está vacío, que ese tipo de viviendas son muy específicas, son viviendas que necesitan de algún tipo de rehabilitación, de un lavado de cara, por decirlo de alguna manera. No estamos hablando de una obra en la infraestructura y demás, sino, bueno, pues tema de albañilería, tema de pintura. Que esas viviendas, si se dejan sin habitarse, deterioran de tal manera que llega un momento en que ya son inservibles. Estamos hablando de la zona de Bustaldea, ahí en Arrechabaleta también, y de la parte del casco viejo y demás. Y luego estamos hablando de un colectivo que está, bueno, en este momento, el colectivo que está en Recaleor, creo que es el Recaleor Visidic, hay un grupo, son casi todo gente joven, chavales jóvenes, que yo creo que, bueno, más allá de lo que entendemos por ocupas, no ocupas, y bueno, de toda la polémica que genera muchas veces a los ojos del resto de ciudadanos, que bueno, que se les ve un poco como casi como vándalos, y no es así. Yo creo que este colectivo, bueno, pues tiene ganas, tiene ganas de hacer cosas, tiene ganas de... son chavales que tienen ganas de independizarse. Yo conozco a varios de ellos, de verdad, y son chavales encantadores, que tienen unas ganas de vivir por su cuenta, de formar. Pero sin desviar el debate... No, no, no quiero centrarme en ellos. Porque sí que es verdad que yo las he tenido aquí, las hemos entrevistado, hemos hablado con ellos, a ver, tienen una idea maravillosa. Pero sí que es verdad, a mí sí me da la sensación que cuando vas a un colectivo... ¿Concreto? Sí, cuando ayudas a un sector de la población, como es en este caso a estos chavales, y les ayudas en lo que fuere, y ves que al lado hay un desahucio de una familia, y tiene que ir a los servicios sociales, y dices, a ver, estos chavales tienen trabajo. Claro, se trata de que no focalizar en esos chavales, sino, a ver, vamos a ver cómo articulamos esto para que no solamente esos chavales, sino todas aquellas personas que estén necesitadas o interesadas, o crean que, bueno, pues que pueden entrar dentro de este proyecto, bueno, pues vamos a ver cómo vamos dando salida a todas ellas. Lo que no se puede tener es un montón de gente que necesita, y un montón de viviendas que están vacías, que se van a deteriorar, y no poder encajar eso. Pero, ¿cómo articularlo? Habrá que establecer los mecanismos, no solamente para esos chavales, sino la que dices para una persona que tiene un desahucio. Pero yo entiendo lo que dice Joseba, ¿no? Entonces habrá que establecer las mismas reglas del juego para todos. Para todos, eso es lo que digo. Yo lo que decía es, que me parece una buena propuesta, porque evidentemente yo... Bueno, en mi ADN está el no a la vivienda vacía. O sea, una vivienda vacía es más costoso, es más... vamos, se estropea todo. Pero, ¿cómo articular para que todos entren en igualdad de condiciones? Sí, sí. Todos las personas en igualdad de condiciones. Acceso a esas viviendas vacías, que es patrimonio además común, pero en igualdad de condiciones. Pero estamos hablando de unas viviendas muy concretas, cuidado, eh, que... No, no, estamos hablando de las 458 viviendas del parque. Sí, la zona que está en Bustaldea, te digo, de las chavaletas, soliditas antiguas. Ahí están los de Recaldea Orvisíric, están metidos ahí, y les están diciendo, bueno, quedaros ahí, pero reformar, tal, no sé qué. Yo creo que lo están haciéndolo, eh. Sí, ellos no lo están haciendo ya. Muy poquito a poco, a su manera, y bueno... Sí, lo están haciendo, pero fijaros las políticas que hemos tenido, los H21 con esa zona. Claro, sí. El dinero que nos ha costado esa zona. Lo que ha pasado con los vecinos de esa zona, que hemos sacado de esa zona. O sea, es que no somos conscientes de todo esto, eh. De las sensibilidades que se lleven... Que sí, que igual teníamos que haber empezado por ahí, a esas personas ofrecer... Bueno, empezar por ahí... A mí, sí, claro, es que a mí es por donde voy. Es decir, que es que en el Sánchez 21, de las 458, creo que más del 70% son de esa zona. Luego hay 87 viviendas que son del caso medieval, 46 que son de conservación y rehabilitación que tienen en diversas zonas y otras 5 que están por ahí distribuidas. El caso es que sí que son un número de viviendas, joder, que algunas están ocupadas, que es que son ocupadas, que sean ocupadas. Que tenían propietarios, que las hemos sacado los propietarios, que les hemos dado un piso, que las hemos cobrado por el piso, que es que les hemos sacado... Les hemos obligado unas condiciones, aunque hayamos financiado nosotros parte de ella, es que es esto lo que estamos hablando. Es decir, que a mí me parece muy buena la idea, no me parece mala la idea. Es una forma de salvar el culo, y no me gusta la expresión, ante una situación que somos incapaces de resolver. Es complicada eso, una situación complicada. Es dar salida a toda esa parte de vivienda vacía, pero desde luego, y yo estoy de acuerdo con el planteamiento que haces, en igualdad de condiciones para todas las personas. Yo lo estoy viendo, cuando hay un desahucio, a estos señores yo no los veo en asuntos sociales, no los veo. Yo veo a familias que están siendo desalojadas en su casa, que ahora hay una solución, con el tema de que Vitoria va a ser libre de desahucios, que ya hemos valorado la expresión, y me río de cómo se hace el asunto, y estamos viendo que no se trata igual. Claro, pero primero vamos a evitar esos desahucios, vamos a evitar que no se produzcan, y después vamos a ver, claro, pero bueno, tenemos que poner todas las cartas encima de la mesa y ver cómo podemos ir. ¿La hemos echado de menos o no? La hemos echado de menos. Por supuesto que sí. Le mandamos un saludo desde aquí. Le mandamos un saludo desde aquí. Eres la salsilla, yo creo, aquí. Les faltas. Bueno, la verdad es que si quieres tener menos, bueno, cuando tú también has faltado, también tenemos que tener menos. Sí, se agradece. Que lo sepas. Aquí lo único que nos falta ha sido no. Ya, tú eres más formal. El tema laboral, que hay veces que... Ahí, amiga, bueno, es lo que hay. Como dice el otro, es un lujo. Sí que hacéis un esfuerzo viniendo a este programa, yo lo agradezco. En este caso, tu esfuerzo, por ejemplo, lo doy es tremendo. Estoy encantada, o sea, que no ha habido problema. Miren, gracias, vale. A vosotros. Nerea, que tengo que decir que ya lo sepas. Muchas gracias. Gracias, eh, vale. Begoña, musichus. A cuidarse. Nada, yo a ustedes les espero dos segundos, que ya es la donca por aquí. Creo que hoy vamos a ver algún que otro vídeo. Pero nada, breve espacio para la publicidad y aquí les espero estar.